Ya estamos de regreso, esto es Fiebre Deportiva, número uno en deportes y ahora sí, señor Matrille, tenemos la imagen lista de lo que estábamos hablando hace unos minutos, la asamblea ordinaria que tuvimos en el día de ayer, en la noche de ayer, en el Club Kodia, como parte del círculo de cronistas deportivos Ferranco Macorizano. Sí, señor, decía que contábamos, primero teníamos unos 18, creo que 20, 21, todos no pudieron asistir, excusas de Pituco, excusas de Josué el Germosén, de Oliver Ten, de John Guzmán, de Keroen Abreu, de Jeffrey Castillo, que por cierto viajó ayer mismo a los Estados Unidos, excusa de Figuilson Hernández, figureo, Jolpi fue, bien acompañado, ¿tú está Jolpi? Igual más, armado hasta los dientes. Al final, agradecido al Todopoderoso del Club Kodia, de Isaías que nos resolvió un gran problema ayer con eso, y bueno, pudimos reunirnos y conocer inclusive las cuatro intenciones que tienen los cuatro ciudadanos dominicanos que aspiran a formar parte de nuestro gremio. Vamos a estar muy bien, nosotros vamos a prepararnos mucho mejor para todo lo que venga de ahora en adelante, y bueno, pues si somos la prensa deportiva de la ciudad, del Cibao, que obviamente cubrimos muchísimos eventos, es un asunto normal el tema de que tengamos que hacer modificaciones y a la vanguardia de lo que es los nuevos tiempos. Felicidades a todos, agradecer a Tony García, que mi compadre, que hoy enviaba la nota de prensa para que tengamos la oportunidad de difundirlo. La Asociación de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte, encabezada por, Héctor Castillo, primero, dígame nombre, visitó, visitó tres localidades en días diferentes para entregar utilería deportiva. Primero fue al fútbol, la liga de Aguayo, la de Vistal Valle y Sabina, que a propósito, San Francisco Fútbol Club, reunidos para recibir los balones de parte de la Asociación de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte, que encabeza Héctor, está mi amigo Junior, hay mucha gente. Luego, al día siguiente, Héctor viene el lunes y vamos a hablar bastante de eso, al día siguiente estuvimos en el Club Olimpia, no sé si tenemos por ahí una imagen, Club Olimpia con la disciplina del béisbol, no, esa es la última, pero bueno, ahí está la de los rieles entonces, la de baloncesto, donde se entregaron balones por lo menos a siete clubes distintos, incluyendo a Zenobí, a Mirabal, Vistal Valle, bueno, siete, Villarriba, entregándole dos balones Héctor Castillo, Junior Marte y todo el equipo que encabeza la directiva de la Asociación de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte. Y también el béisbol, que repito, se entregó en el Club Olimpia, con personalidades como Toribio Paredes, Juan Eligio Rojas, varias ligas que obviamente ya la nota de prensa oficial anda recorriendo el país y el mundo. Héctor Castillo es nuestro invitado del lunes y con él vamos a hablar bastante con las imágenes ya listas en pantalla. Me parece extraordinario que personas como Héctor, dirigentes deportivos, que está al frente de una institución que obviamente ya comienza muy bien, porque comienza haciendo inversión a favor del deporte, ¿verdad? Para eso son las instituciones, para brindar y ofrecer facilidad de frutos al deporte de la República Dominicana, no para ser bulto, bulto como tú es. Tenemos, tenemos, tenemos así, tenemos así. Entonces, me alegra muchísimo ser amigo de Héctor y poder decirle de todos los que estaban ahí. Por eso yo estaba presente en las tres actividades. Yo no pertenezco a la asociación, pero sí desde el punto de vista de información, nosotros como medio nos hicimos eco de todos los días que se hizo una entrega. Sin duda alguna, a mí me alegra muchísimo también que figuras tan importantes, Juniors, se hayan también sumado a lo que son los aportes. Ahí estuvo involucrado el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe. También estuvo involucrado ahí el presidente de la Federación de Clubes del país, el señor Roberto Ramírez. Roberto Ramírez, sí. También estuvo involucrado, entre otras personas también, son una gran cantidad, que si nos ponemos aquí a nombrarlo ahora. ¿Quién hizo eso? Pidiendo. Señores, increíble. Como una persona que nunca en su vida ha tenido que pedir para algo personal, porque esas son cosas que a uno, la gente no lo reconoce eso, señores. Eso es difícil. Que uno salga a pedir para poder hacer cosas. Mira, fulano, dame el favor, dos pelotas. Fulano, regálame una pelota para esto. Pero a Héctor nadie le dice que no. Nadie, nadie, nadie. Por la trayectoria que Héctor Castillo tiene. Por las pocas veces que ha hecho eso. Porque la situación está muy mala. Y a diferencia de los que dicen, bueno, la cosa está mala, no tenemos nada que darle. No, vamos a salir a resolver con amigos, amigos íntimos, cercanos. Se resolvió todo eso. Solamente en caja de pelotas, a casi 4 mil pesos la caja de pelotas. Juego de base, bate y cosas. Tú sabes que es una inversión de casi de 40 mil pesos. Solamente en el tema de béisbol. Las pelotas de baloncesto cuestan 2 mil 700 pesos. Y fueron 14. Tiene calculadora ahí, cálcúlelo. Pero, entonces, todo eso es un esfuerzo para que ustedes sepan que cuando se quiere, se puede. Otra vez felicito a la Asociación de Clubes y Ligas de la Provincia de Duarte, que mucha gente preguntaba que para qué era eso, cuando se formó. Pero usted no pertenece a eso. Usted no lo vi, yo no lo vi. ¿Ahí qué fue? Tenía varios compromisos, lamentablemente. Me complicó. Pero usted estaba convocado para asistir. Sí. Ah, bueno, porque ahí se trata de eso. Este hombre es el secretario de prensa de esa organización.